Quisiera tener mucha gente que quiera trabajar en EJUJU, quisiera que mucha gente dijera que sitio tan del putas para trabajar, que sitio allá quiero estar. Eso me haría muy feliz, muy 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 feliz, ojalá. EJUJU es la agencia creativa de un ecosistema que nace en Argentina llamado Untold. El año pasado en una fecha muy especial recibí una llamada de la persona que está liderando este proceso y este ecosistema desde Argentina, que es Dario Strachnoy, invitándome a ser parte de la apertura de la agencia en Colombia. Tomo la decisión de aceptar y tomo la decisión de proponerle a Juan Pablo que sea parte vital y que a partir de toda su experiencia y todo su conocimiento en el mercado colombiano y en otros mercados sea parte de este proyecto. Entonces así nace, nace de un sueño, nace de las ganas de ser parte de un ecosistema independiente y de hacer las cosas de una manera diferente a como se vienen haciendo. Nosotros somos, yo creo que somos profesionales que amamos la publicidad por encima de todo. Y amamos la publicidad buena, la que está bien hecha, la que vende, la que genera resultados, la que gana premios también. Y nos hace muy felices poderlo hacer desde una agencia independiente, como sin tantos compromisos con unos estados financieros de una gran corporación donde estuvimos muchísimos años. y eso te da una cierta libertad, te da una relación con los clientes un poco distinta, pero sobre todo mucho más cerca y mucho más en contacto con el oficio. En mi caso personal había perdido muchísimo contacto con el oficio durante mucho tiempo, porque cuando eres presidente de una corporación de estas, como que de alguna manera tienes que responder más por una hoja de Excel que por el trabajo. Entonces me hace muy feliz volver al oficio, eso me tiene absolutamente fascinado de esta experiencia y eso es un poco de Juju, es gente que ama el oficio y la profesión. Yo creo que primero que todo tiene que ver con el compromiso. ¿Con qué estás comprometido? ¿Cuál es el valor principal? El valor principal es hacer una rentabilidad para la bolsa de valores o el valor principal es hacer una comunicación que cambie la vida de las personas. El valor principal es ser felices, hacer que los clientes sean felices y tengan un resultado maravilloso, hacer unos casos sorprendentes. Ese es nuestro único compromiso en realidad. Cuando uno es una agencia independiente en realidad el compromiso es hacer cosas bien hechas y que nos hagan felices a todos. Yo creo que el compromiso es distinto. En algún momento le dije a Juan que la palabra independiente es súper interesante para definir un tipo de agencia como lo es de Juju, pero que a mí me encantaba decirlo de otra manera y es no dependiente. Porque al fin y al cabo eso es lo que significa ser independiente. No dependiente de una cantidad de cosas, no dependiente de decisiones de algunas personas que nunca conociste o nunca vas a conocer, no dependiente de un esquema de trabajo o de un Excel mes a mes. No quiere decir que no queramos hacer negocio, queremos ser rentables, queremos crecer, pero que ese no sea la razón por la que uno se levanta todo el tiempo. Una cosa que siempre hablamos con Darío y con Juan es los nuevos formatos, o sea, formatos de una manera distinta. De hecho, estamos planeando el lanzamiento oficial de la agencia en Colombia y seguramente ustedes estarán invitados y lo vamos a hacer de una manera muy distinta a como se haría, porque creemos en que los formatos sí definen cosas, sí se usan de una manera distinta, de una manera diferente. Creemos que eso es, al final es trabajo y son buenas ideas, simplemente hacerlas de una manera distinta, con aproximaciones distintas a lo que están acostumbrados los clientes a recibir. Tengo que decir que ha sido muy sorprendente como la reacción del mercado, porque son clientes que queremos tener abiertamente y tenemos una relación como lindísima en muy poco tiempo, en un mes, en 15 días. Entonces nos ha hecho sentir súper optimistas, porque nos han llamado, nos han dicho que queremos trabajar con ustedes, nos parece interesante. Y cuando nos preguntan, ¿y ustedes qué? ¿Cuáles son todos los servicios que tienen? Nosotros lo que hacemos son estrategias e ideas que las sacan del estadio, en cualquier formato. Ahora, hoy en día, con la explosión de canales, de posibilidades, de medios, pues es imposible que cualquier agencia, la agencia más grande del mundo, tenga todo bajo el mismo techo, no lo puede tener. Cuando una agencia se vuelve parte del status quo y lo único que hace es hacer seguimiento, pierde su verdadera razón de ser. Yo creo que una agencia, y más hoy en día, con la inmensa posibilidad de alternativas, de canales, de comunicación, de tecnologías, una agencia tiene que ser propositiva, tiene que cambiar el nombre del juego, tiene que ser disruptora y tiene que ser mucho más innovadora. Y más que una agencia que está encargada de hacer una cantidad de entregables todo el tiempo, es una agencia que es capaz de cambiar el nombre del juego. Siempre fuimos anfitriones, es parte de nuestra historia, anfitriones de los que vinieron a remarla, de los que llegaron con una mano atrás y otra adelante, anfitriones de los que vinieron a romperse el lomo, de los que no se les cayeron los anillos, de los que se la pusieron al hombro. No importa de dónde vinieron, empujaron, la pelearon y dejaron su huella. Bienvenidos todos los que vengan a cumplir su sueño, orgullosos de ser anfitriones del mundo, orgullosos de ser anfitriones de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Yo llevo 14 años, llevaba 14 años, cumplí 14 años trabajando en agencias multinacionales, digo de las agencias de los grupos como Omnicom, WPP o Javas, que te dan una cierta seguridad. Pero esa cierta seguridad también tiene cosas que a veces juegan en contra. Y es seguro que en algún momento te devuelves un número, o es seguro que en algún momento te devuelves no importante para la organización. Y aquí lo que estamos haciendo es que todo lo que pase, lo bueno y lo malo que pase en Dejujo Colombia y en Dejujo en la red, va a depender única y exclusivamente de nosotros y de nuestro equipo. Eso es lo más, digamos que eso es lo que opaca el miedo, saber que esto está en nuestras manos y que tenemos la pelota en nuestras manos y que como juguemos nosotros depende de que tengamos mucho miedo porque estamos creciendo muy rápido o porque tengamos mucho miedo porque no estamos creciendo, pero va a depender exclusiva y únicamente de nosotros. Y eso es rico volver a sentir ese miedo, que fue el miedo que sentí cuando entré a la primera agencia, que no sabía qué hacer, lo estoy volviendo a sentir después de 14 años y creo que es un miedo rico de sentir, como otra vez volver a apasionarme por esto de la manera en que lo hice hace muchos años. Yo le hago la confesión que a mí me dio mucho miedo hace unos años sentir que el negocio estaba cambiando más rápido de lo que nosotros podíamos hacerlo y que las decisiones no estaban en mis manos, un poco lo mismo que decía Andrés. Y cuando uno siente que las decisiones no están en sus manos para transformarse y para transformar el negocio a la velocidad que uno quiere, eso sí me genera miedo y un poquito de angustia. En este momento tengo el miedo típico de cualquier empresario de Wii, ¿qué va a pasar? Pero tengo la certeza absoluta de que lo que estamos haciendo es por el camino que es. Bueno, de hecho, se la contesto de otra manera. Duermo súper tranquilo, estoy acostándome agotado a las 10 de la noche después de hacer fila en los bancos, ir a las notarías, servir cafés. Entonces termino agotado, pero duermo derechito, 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 como hasta las 6 y media de la mañana, cosa que hace por lo menos 17 años. Y parece que el discurso está gustando y estamos felices con nuestros clientes. De hecho, estamos súper agradecidos como con la confianza que es casi sorprendente a estas alturas.